Así es como comienza mi mañana de domingo. No es lo que normalmente hago, pero ahora toca porque hay que estar en lo limpio y pues me levanté. Lo primero que hago es lavar las pachitas a mi hijo. Ya están limpias, eso no se lo grabé, pero ya, comenzando más de aquí, sí. Bueno, antes de todo, también hicimos desayuno. Ahorita voy a lavar estas almohadas. Bueno, es lo que se va a hacer muy seguido por lo del bebé, por nosotros, obviamente para que estemos bien, la salud sobre todo. Y pues, qué mejor que dormir en sábanas limpias y almohadas limpias, por supuesto. Entonces me puse aquí también a lavarle unos pañalitos a mi bebé. Pues les sé poner bastante seguido, entonces ya los había orinado. Eran de ayer, ya los había dejado como con rinzo. Entonces ya, aquí, ya estaban lavaditos, terminándolo. Y les puse un poquito de sabaitel para que les huelen rico. Ya estoy lavando las almohadas. Y terminamos. Así que es momento ya de tenderlos para que se nos sequen a tiempo. El sol está algo calientito, entonces le calculo que se va a secar rápido. La verdad es que estos pañales nos los regalaron unas suscriptoras. Así que muchas gracias. Están súper bonitos. La verdad es que nos encantan porque absorben bastante cuando el bebé se orina. Y pues, aquí están de los otros que también se va a utilizar para limpiarlo cuando les doy leche. Y pues, la verdad es que son muy útiles. Entonces aquí, ya tendiéndolos. Y esa es la ropa que me había orinado. Me había ensuciado ayer por la tarde. La verdad es que los niños ensucian ropa bastante seguido. Más si los queremos tener limpios. Y pues, lo tuvimos que sacar aquí para que esté con nosotros. Y no esté solo aquí. Así que también ya me estoy preparando para el almuerzo. Le voy a preparar un fresco de pepino con limón y chan. Para que almorcemos con mi esposo. Así que vamos a hacer lo que normalmente todos hacen. Que quitarle las puntas al pepino y quitarle la leche. No sé qué tan... No sé. Como tan bueno sea que de verdad. Sea efectivo eso. Pero yo a veces, pues, siempre se le siente la parte eso de amargo. Entonces lo vamos a hacer solo porque sí. Así que le voy a pelar estos tres pepinos. Para hacerle que nos salga bastante. Y para que estemos tomando durante el día, pues, el pepino con limón. Y pues, nos cae súper bien. Súper refrescante. Y con bastante hielo, por supuesto. Así que voy a terminar esto aquí. Y se los pongo en cámara rápida. Aquí ya los estoy lavando. Y no tienen idea de lo que me pasó. Los partí en estos pedazos y resulta que la cáscara estaba amarga. Son pepinos frescos que los cortaron con mantier. Y aquí les estoy quitando ya la cáscara porque salían horribles. Entonces los otros dos, lo que hice fue pelarlos. Para que no me pasara eso. A todo eso mi esposo me está ayudando en la cocina de afuera. Limpiando porque vamos a hacer una carnita asada. Ahora es domingo. Y lo apetece. Ya por fin, después de muchos días. Porque vamos a comer carne asada. No sé. Me encanta. Y el momento se llegó. Bueno, ahorita ya estoy teniendo también ropa de cama que acabo de lavar. Pero en la lavadora. Como ya tiene hambre me tocó tenerlo aquí para mientras. Así que le voy a poner el chan ya al pepino. Bueno, ya lo licué aquí. Le puse bastante agua. Y voy a esperar un ratito mientras le doy comida para ponerle el limón también. Y a dejarlo listo. Casi son las 12. Entonces ya va a ir siendo la hora del almuerzo. Y las semillas las voy a poner para que se ablanden mientras tanto estas horas que faltan. Lo vamos a mezclar y queda listo. Así que nos vemos dentro de un ratito mientras terminamos. Pero acabo de recordar que no le he preparado el agua con la que lo voy a bañar. Esto lo estoy haciendo normalmente. Porque pues si cualquier cosa a veces les quiere dar gripe a los niños. Entonces esto les ayuda bastante. Es manzanilla con eucalipto. Una planta que se llama mejorana. Y unas hojitas de limón. Le calculo unas 10. Y la verdad es que gracias a Dios en estos días no se me ha enfermado. Así que lo vamos a poner a hervir. El agua ya está lista con la que voy a bañar el bebé. Así que le vamos a poner más agua de tiempo. Para que no esté tan calientita. Y a listarle la tinita para bañarla. Ya tenemos lista la tina. Y así que... Uy, ya se quiere bañar. Vamos a acostar. Y vamos a listar el jabón y el shampoo. Y listo. Bueno, vamos a comenzar. Aunque casi no le gusta. Pero... Vamos a hacer el baño. Hostia, mamá. Ya, ya. Ya, ya. Uuuuh. Lo que pasa es que todo se levantaba. Ya se me hambre. Es frío. Es frío, sueño. Bebé Wilito ya está listo. Así que daré una comidita. Y a salir con el quehacer de la casa. Ya está listo el almuerzo. Todo, miren. Ya es hora de la comidita. Y así quedó el fresco. Al final le puse una rodajita de ropa. Y una otra de limón. Así que vamos a almorzar para mientras con mi esposo. Para continuar. Porque no me está preparado nada. Buen provecho. Para finalizar todo el día de trabajo, vamos a hacer pupusas. Ya tenemos la harina. Bueno, la maseca ya hecha. Preparada. Frijoles. Queso chiclado con loroco. Y mi mami está preparando mora con queso loroco. Ya le puse cebollado. Y para cenar. Para terminar bien la noche. ¿Verdad, mamita? Así es, mi amor. ¿Qué más vamos a hacer? Hacer las pupusitas y en chocolatito. Ay, chocolate, ¿sí? ¿Dónde está el chocolate? Ya vamos a... Ah, aquí está. Aquí está el chocolate. Ya tenemos calentando aquí la plancha. Vamos a sacar un poquito de aceite para comenzar a hacerla. Y ustedes vean. Sí, muy bien, pues ya está. Ya, ya está. Ya está ahí. Sí. ¿Y el aceite? Sí, estamos con la planta. Estamos fit-less. A ver, tiene que parar más. No, porque ya el queso ya lleva. Mucho. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar. Con la de mora. Con la de mora y después la de peor con queso y después la de queso. Y vamos a... Ah, el chocolate ya está el agua ahí. Para comenzar a hacerlo también. Ya la vamos a echar. Vamos a calcular cabal para las... ¿Cuántas tacitas? Digamos así. ¿Y esta? Para que no nos quede ni más ni menos. Uy. ¿Cómo la hago yo sin el aceite? ¿Qué dice? A ver... Y el primer día, pero no se reposa. Ahí está. Y de esta forma les resumí todo mi día en casi nueve minutos. Y pues para finalizarlo, pues hicimos las pupusas con mi mami. Hicimos de mora, frijol con queso, queso con oroco, de todo. Para disfrutarlas. Quedaron súper buenas. Ya no les mostré porque es que tenía que darle comida a mi bebé. Pero aquí, prueba de esto. Vean.